De cuidado, defensa, protección a la mujer. Vámonos con política. El dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, someterá a los jueces del Tribunal Superior Electoral por ante la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué? Por el fallo emitido en su contra, tras haber solicitado la anulación de la pasada convención ordinaria del PRD. Guido Gómez reveló que tiene, escuchen, un audio grabado de uno de los jueces que conforme a sus palabras fue enviado por Miguel Vargas Maldonado para negociar con él. Escuchemos. Voy a someter a los cinco miembros del Tribunal Superior Electoral por ante los tribunales de la República. En específico, y por su jurisdicción privilegiada, lo haremos ante la Suprema Corte de Justicia. Reconozco los prejuicios que podrían generar esta decisión y respeto a los incrédulos porque razones sobran para colocar la duda frente a los niveles de complicidad existentes en el país. Guido Gómez Mazara insistió que no se va del PRD y reiteró que la decisión del Tribunal Superior Electoral no fue de gratis. En este sentido, hubo un juez ahí que se sintió como aludido que fue Hernández Peguero y emplazó, creo que fue el viernes, ojalá que Julio Caraballo estuviera por aquí, porque el viernes pasado emplazó a Guido Gómez Mazara para que demostrara quién es que está desde allá del Tribunal Superior Electoral comprometido con Miguel Vargas y todo lo demás. Pero las sospechas, yo personalmente creo que van apuntando hacia Marino, el juez Marino Guzmán. Vamos a ver durante la semana cómo se desarrolla esto. Así que, Hernández Peguero, esté tranquilo que esto no es con usted. Yo creo que en las personas...